¡Ven aquí, ladrón! ¡Te atrapé! ¡Enséñame! ¿Qué tomaste de la tienda? ¿Qué harás con esto? Razón para mamá. Oiga, señora, espera un momento. ¿Tu madre enfermó? Tome. Cariño, una sopa. Treinta años después. ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenido! ¡Pah! No te vayas a indigestar. ¡Bien! ¿Qué más tenemos? Gastos médicos. 792 mil VAT. En venta. Lista de gastos médicos. Sin adeudos. Los gastos fueron pagados hace 30 años. Con tres paquetes de analgésicos. y una sopa de verduras. Atentamente, Dr. Project Arontog. Dar es la mejor comunicación. Dar es la mejor comunicación. La mejor comunicación. La mejor comunicación. Ahora, cuando no hayано que nadie. La mejor comunicación. El abuelo. También, porque cuando no hayamos. El abuelo. El abuelo. Gracias por ver el video.